He colocado... ¡Oh, en el T-R-R-O! ¡¿Pues eso, bro?! ¡En los Juniard y Estates! ¡Ay, marica! ¡Aquí hay un perro! ¡Aquí hay un perro, aquí hay un perro! ¡Arriba! ¡Aquí hay un perro! Los principales, OSA y otro Piro ¿El Principador? Los cadenas principales Voy a pasar, santo, voy a pasar ¿Soy de exerción? No, los ruschan horribles ¡El mare, el mare! El maricamó, feísimo, maricamó. ¿Dónde? ¿Dónde? Las escaleras principales. ¿Lo viste? No, no lo vi, por eso no le disparé. ¡Corre! 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 Aparte me pegaron a violar el signo entre dos negros. Ush. Uno por arriba y uno por abajo. ¿Cómo es eso? Yo escucho como por aquí, en las escaleras azules. Cuidado. Azules, creo. Hijo de puta, sí. Dos, dos en azul, dos en azul, dos en azul. Abril en azul también. Barriles, barriles. Abril ya están azul. Están bajando por ahí. ¡Buenísima! En ese axe, en ese axe, excelsior. Qué buena impresión, bro. Llen de cochinadas eso. ¿Los otros están por aquí por las P4? P4, P4. No, no, que lo llene de cochinadas, no de cocina. Está corriendo como una perra. Ese es gringui. Si corre como perra, es gringui. No, no. Ahí, está adentro. Está adentro, weón. Sí, sí, pero... Sí, en barriles, bro, si le dijimos. El gringui, el Excel tiene el... Tranquilo, 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 Excel. ¿Qué me mató con el dron? Ok, le está rushando. Me mató con el dron, dice. ¿En serio? Se desapareció. Está la piroa aquí, P2. En la puerta. Se va hacia ti. ¡Párale! ¿Qué mierda? ¿Le pegó en las piernitas? ¿Qué mierda? No, le pegó en la cabeza, pa. ¿Qué? Marica, pero a Excel lo veían todo, weón. Ni estén... Yo le dije a ese marica del... De este weón del Excel que no corría ahí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah, ya! ¿Cómo sabe que es marica? ¡Jajajaja! ¿Cómo los ojos? No sé. La intención no me anda. ¿La tuvo conmigo o qué, marica? ¡Jajaja! 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 Ojalá, ojalá. ¿Y Ana, por atrás? ¡Jaja! ¡Jajaja! ¡Esta weón, Maric! ¡No hice de fondo! ¿Dónde están, Excel? ¡Gracias! Aparato congelado. Cilindros autocolocado. ¡Aparato congelado! Retila activa. Colocando C4. Solo los piros. Tampoco creo que nos va a dar mucho problema. Queda el último atacante. Uno. De hecho. Está adentro, está adentro. Ya está ahí, ya está ahí. Ya los está esperando. ¿Dónde? ¿Dónde? Barriles. ¿Qué plante? No, no hagas eso, Tuzo. Ay, su puta mare. Ush, qué marica. Este marica es diamante. Uy, Tuzo. Enseñémosle a quien Juanjo cómo es que se juega aquí. No sé quién Juanjo qué. No, que no sé qué es, vea. No voy a llamar porque se los sentaron horrible. Uy, que me pelan. Uy, que me pelan. Yeah, bro. Two people. Amaru, entra Amaru. Hijo de puta. Salve la vida, perra. Muchas gracias, hermoso. Por solar y una abajo. Mira, mira. Venga, aquí. Venga, aquí. Que puta, que sucio. Que más surces. Es un telario. Telerium, telario. Ya no. Venga, qué puta. Está muerta. la ventana de solarium ya abrieron, ya abrieron por si acaso hay uno aqui en puerta estan los dos conmigo ram a mi derecha y el otro en... hay uno abajo si llevo biblioteca si llevo biblioteca si llevo biblioteca si llevo biblioteca bro un golpe un golpe gracias bro la rompe rota las dos garras otra vez va dale rompe las garras sorry hay uno arriba ya le puse a esos timor no ve yo quito esa mira quítela quítela listo voy por un cerdito al otro lado por si las moscas tiro con tiro se va destruir se va destruir la mira hay una escalera se va destruir la puerta se va destruir la puerta como digan que llevo la comunidad venga sense van a plantar o que? vamos a plantar estos primero una prueba a ver si va a estar en c4 vamos a fake plant hagan un fake plant rapaz ya ya espan ataca a sus defensas esta plan weah ahora si entra a plantar pero esta fue allá de fondo si, si, si pero planta al fondo rápida ahora si para ¡Vamos! 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 ¡Sali de ahí que eso no te mata! ¡Sali de ahí que ya no te mata! ¡Sali de ahí que eso no te mata! ¡En fin! ¡No me deje tantas instrucciones! ¡Dios mío! ¡Me pone muy nervioso! ¡Venme a jugar! ¡Presivo! 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 ¡Vira a que va adentro! ¡No! ¡Lo voy a matar! ¡Buena! ¡El Valkyriata me sigue ahí! ¿La han desmatando? ¡No! ¡Están desplantando! ¡Desplantando cerdo! ¡Desplantando! ¡Dispara! 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 ¡No lo puedo creer! ¡Si deja de disparar! ¿Por qué deja de disparar? ¿A cuánto le está yendo eso? ¿5 FPS? ¡Oh my god! ¿Marica creí que se había muerto? ¿Debería casi ni que había dispararse? ¡Dispara la cabeza! ¡Ay! ¡Presivo! ¡Presivo! ¡Dispositivo de exclusión puesto! ¡개 queda 5-4-10! ¿Hay alguien la a 5-4-10? ¿Desfort? Venga pequeña Ya podemos irnos Oh puta Que mal parido tiene un pixel re bueno Ah ya lo denuncie Yo les dije que nos pusieron a la televisión del líder Pero no creyeron Pero y siempre jugamos protegiendo el líder No porque El problema esta haciendo todo el tiktokin Juanjo No, no esta muy traiga No, no esta muy traiga WASH WASH Mátalo Tengo que recargar Piqueo Por el otro lado Uno por pasillos de trofeos Si yo son dos Buena Plante Ah bueno bueno Si puede ir para el otro lado de ellos puede plantar No 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 Tengo que ignorar todos los comentarios derrotistas y concentrarnos por favor No 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 Ya no puedo romper ahí Uff, se escucha arresto, cuidado por acá Deben estar afuera, deben estar afuera Eso me gusta Afuera Ah, afuera de objetivo Caleras Muerto Estoy adentro yo, puedo plantar si me curan Plante ¿Planto? ¿Me están curiendo? No ¡A puta! ¡Ay no lo puedo creer! Casi murió ese perro Buensísima, buenísima Estaba en el objetivo, están espantando perras ¡Pruzo! ¡Por Dios! ¡Mátalo, mátalo! ¡Uy, Excelsior! ¡Monstruo! ¡Por Dios! ¡Pruzo! 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 Buena, buena ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No, buena, buena! ¡Buena, Truzo! ¡Te queremos! ¡Pruzo! ¡Eso me acuerdo! ¡No soy Diamantis! ¡Hago lo que puedo! ¡No por eso, marica buena! ¡A eso me refiero! ¡No! ¡Todo se quieren acá! ¡Todo se quieren acá! ¿Alguien me ayuda? Le rochean vino a los muchachos Siempre está conmigo El Echo ¿Tú so? ¿Vení para acá? ¡No, si ya callamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay! ¡Me pela! ¿Pueden hacer bulla? Ya entraron, ya entraron Relajao, King ¡Adentro, un nuevo cajón! Relajao, King Entrando ¿Todo dentro? ¡Tú, me acabe! ¡Tú, me acabe! ¡Tú, me acabe! ¡Telly, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Tú, me acabe! ¡No, hay uno tirado! ¡No, hay uno tirado! ¡No está arribando, no está arribando! ¡Telly, rápido! ¡Tú, me acabe! ¡Bien, fuerte! ¡Viene cambiando el cargador! ¡Venga! Tranquilos, tranquilos! ¿Me ponen muy nervioso, King Juanjo? ¡No, relajado! ¡Bien! ¡Aca tiene una Echo! ¡Listo, listo! ¿Listo? ¡Ajálele! ¡Que yo le estoy mirando el Echo! ¡Ale, ahí tiene el Echo! ¡Vamos al principal! ¡Ah! ¡Ah, ahí está! ¡En bar en bar! ¡No lo salgan, barista! ¡Pura en bar! ¡Se cogió! Pensó que me había dado Headshot a la primera ¡Uno en bar! ¡Vapi! ¡No, mentira! ¡Ya no! ¡Se regresó! ¡No! 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 Los escucho por un garage, creo de carro Azules, por lo menos el Drone de... Robaron el Echo con Brava Cuiden el Diffuser que está ahí Ahí nomás está el Diffuser Lo tiene cerdito y te lleves el Diffuser Y el Echo Ahí está, bien ex El otro está ahí mismo El otro está ahí mismo El puta, no lo veo, oiga Eso, eh Hicí más vlog Qué bueno que ya actualizaron la live, eh, marica Te quiero yo, tú a mí Para mí la puerta Arriba Arriba Va a quedarse 4, cuidado Sí, ¿ves? Si quieres pon el otro Termitaitus o... Me matan No, 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 ya no tienen C4 No, no, ya no tienen C4 tampoco Guay Abriendo Bueno, hágale Encima es tuyo Selex, cuando quiera, hace el fake Tal cual como lo hiciste Igual fake Gasten, que gasten, que gasten en los smoke Arriba Marica Me metieron C4 por un lado, un poco al otro Ah, lástima No, mi carrito me trajo al lado, malica ¿Cerdito? Quédate hijo Ya, 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 hágase a tu lado, hágase a tu lado Ah C4 Ay Vaya y gríteles en la cara R y cuero C4 Solo queda un aliado Siempre he sentido malica, Pat Pobre Oh, jéss Tal vez, se ha metido a puntos Faltan 15 de la mano Creo que, me fue adentro a puntos Ah Err, se veía clarísimo ¿Vas a tumbar? ¿Muerta? Bueno ¿Dónde está alguien? ¿Dónde está alguien? ¿Dónde está alguien? ¿En ventana grande? ¿Dónde está alguien? Por todo la ventana grande Muchísimas Hay uno tirado aca Tocaisimo, buenisimo Te da otro ahí, te da otro ahí No he visto a nadie, marica Uy, tu uso Tocaisimo el ace, marica Uno de vida literal Pero no vayan a piquear Muy tocado O sea, no vayan a salir Lo viste Llegó este momento a Teyek estar cargando Esto es cuece que no veas Me lo llevo dos veces Si le piquean dos a la vez, chau se lo comen Que buenisimo Los defensores eliminaron a los atacantes Que buenisimo Siempre confío en ustedes Muy buena, tu uso Uy, es que tenes primero que yo, marica Manelo, por favor Platino es el platino, negro Tómelo Tómelo, porfilo Tómelo, porfilo Se gusta, Tere Esa animación que, marica Esa animación que, marica Se merece una dedicatoria Tómelo 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 Tómelo